¡Hey chicos! ¡Hola! ¿Cómo están? En esta ocasión vamos a ver la build de Eula, vamos a checar sus armas y súper importante, con qué personajes vamos a acompañarla. Y entonces ya saben, antes de comenzar no olvides dejar tu hermosísimo like, eso te vuelve más guapo cada día, suscribirte al canal si no estás suscrito y activar la campanita. Ok chicos, Eula para mí es un personaje que me ha encantado, me gusta mucho su funcionamiento. No es difícil de utilizar, pero no es tan sencillo como nada más dar espadazos, hay que saber qué se hace cuando lo estamos haciendo. Para que el personaje pueda maximizar el daño que vamos a estar ocasionando, esto depende también del set de artefactos, del arma que estemos llevando y pues de los personajes que la acompañen. Y entonces esto nos lleva directamente primeramente a lo que sería su set de artefactos, no sé por qué siempre me equivoco en eso, pero bueno, aquí está. Llamas albinas, full, le funciona de maravilla. El chiste de este set es que para nosotros activar el conjunto de cuatro piezas lo que tenemos que hacer es soltar habilidad secundaria, ulti y luego habilidad secundaria. De esta manera ese conjunto está activado y nosotros podemos maximizar el daño que estamos haciendo. Y entonces una manera más sencilla de tener un buen bonus de daño es llevarnos el conjunto de llamas albinas con caballería sanguinaria. De este modo nosotros vamos a tener gran porcentaje de daño físico aumentado, aparte de que todo el tiempo vamos a estar golpeando con una media pues de cierta forma aceptable. A la larga llamas albinas nos va a funcionar de excelente forma, pero también esta mezcla. Entonces tienes de dónde escoger si es que no te tocan unos o no te tocan los otros hasta que se descubra otro set de artefactos que quizá la rompa o en un futuro llegue a Genshin. Y esto nos lleva directamente a el arma, el arma es sencilla de escoger, por qué razón tenemos cuatro opciones y dos pues realmente dependen un poco de suerte. Las de cinco estrellas que sería lápida de lobo que funciona de maravilla o la nueva arma que está en el banner. Cualquiera de las dos te va a andar de full, full con esta eula, solamente es pues ver cuál es la que te toca si es que la tienes o realmente puedes aspirar por ella. Si no, te toca resignarte un poco como a mí a las armas de cuatro estrellas, tenemos dos opciones muy claras. Pero por ejemplo, si tú eres 100% free to play y tú no le metes al pase, tú no absolutamente nada, no te mezcles la cabeza ni nada por el estilo. Prototipo arcaico es tu arma, esta nada más vamos y la creamos con el herrero, si tenemos suerte nos salen prototipos de espadas y entonces vamos a poder maximizar el daño que podemos estar haciendo. No te compliques que si argento estelar, que si gran espada, que si no sé qué. Prototipo arcaico es el arma que tiene que llevar eula si eres free to play. Si tienes pase de batalla y demás, se recomienda un poco más médula de la serpiente, solamente hay que cuidar un poco más la vida del personaje. Y entonces esas son las cuatro opciones claras. Lápida de lobo, la arma del banner, en este caso médula de la serpiente o prototipo arcaico sin muchísimas complicaciones. En el combo para tratar de maximizar el daño es de cierta manera sencillo, es ataque secundario, ulti, posteriormente golpeamos hasta el cuarto ataque, que es cuando se pone de espaldas, ataque secundario cargado. Y terminamos directamente el combo hasta donde nos permita, de esta manera se maximiza lo que sería el DPS. También yo tengo una variación que sería directamente ataque secundario, ulti, posteriormente ataque secundario cargado, golpeo tres veces básico hasta que gira, cancelo y continúo golpeando hasta que explota. Sacamos un poco menos, pero a mi punto de vista esa cancelación da un poquito de versatilidad. Prueba los dos, el primero como te menciono saca más daño. Pero vamos, en este caso nos pasamos directamente a los equipos o los personajes con los que podemos estar llevando a esta Iula, que es así se pronuncia creo que en chino. Ok chicos, tenemos dos opciones muy claras a mi punto de vista que es llevarla con la combinación de Geo. En este caso, esta combinación nos va a favorecer bastante al momento de estar causando daño, aparte de darnos subsistencia. No importa cuáles estés llevando, o sea no significa que tienes que llevar a Song Lee, puedes llevar al viajero Geo, puedes llevar a Noel, puedes llevar a Ning Wang, puedes llevar a los dos personajes que lo que quiera. El chiste es tratar de conseguir lo que sería roca resistente para los escudos que nos estén protegiendo más y aparte causar más daño cuando estemos protegidos con los mismos. Es muy importante esto. ¿Cómo la vamos a mezclar o con qué personajes? Ok chicos, yo dejo la consonancia de Krio al final porque esta lo que hace es que cuando un enemigo está afectado por Krio aumenta 15% la probabilidad de crítico. Si es buen, digamos potenciador, pero honestamente yo prefiero directamente llevarme lo que sería electrocargado, ya sea con Lisa, con Fischl o incluso hasta con Beidou. Puede funcionar de excelente manera ya que cuando entra electrocargado tiene el enemigo un 40% menos de resistencia física. Y entonces lejos de la resistencia o el ataque que aumentamos con los dos Geo, el disminuir su resistencia física va a hacer que golpeemos todavía un poco más fuerte. Si tú no tienes un buen personaje, no tienes a Fischl, no quieres subir a Lisa, Beidou pues te tocó pero en lo que la subes y eso. Otro de las combinaciones que a mí me gustan bastante es directamente llevarla con un potenciador. Tenemos uno muy bueno que es Benito. Nos obliga, sí, a jugar en cierta área pero realmente va a potenciar de buena forma a esta Eula o la que más le conviene que es Xinjiang. Esta Xinjiang lo que está haciendo es disminuir su resistencia física pero al mismo tiempo aumentar nuestro taño físico que vamos a estar haciendo mientras el escudo esté activo. Hay que tener en cuenta que hay que tenerla mínimo en rango de ascensión 6 para poder explotar lo que sería este bonus. Lo mismo por ejemplo ahorita que yo llevo a Zhongli me faltan bonus por activar debido a las pasivas que el nivel te va a estar entregando. Ya de última opción para mí sería llevarla con la consonancia Krio y esta lo que va a estar haciendo como les menciono es el crítico. Simplemente esta es para terminar de amarrar el daño o en caso de que tus dos geo pues no te estén dando supervivencia ya que si a Eula le empiezan a dar golpes créeme que va a sufrirla, va a sufrirla bastante. La siguiente combinación que honestamente a mí es la que más me gusta, más me llama la atención es llevar a dos personajes de fuego para tratar de obtener llamas fervientes y simplemente quedaría agregar al siguiente personaje que podría ser la consonancia con Electro. Entonces vamos a tener la potencia más la disminución del daño físico que tienen los enemigos. Puedes mezclarla con otro potenciador, de hecho así es como se consigue el millón. Llevan una Klee y entonces llevan tres personajes Pyro y llevan a Eula que son cuatro millones, perdón. Pero bueno, en este caso puedes llevarla con un Geo para darte subsistencia, darte escudos. Entonces no vas a tener el bonus, pero por ejemplo en Abismo ahorita en estos momentos hay un bonus de Geo y entonces si ayuda llevar a un Song Lee, si ayuda llevar a un Albedo, si ayuda llevar a estos personajes debido al escudo y la subsistencia que te van a estar dando. Aparte si vas a Benito puede que pues de repente cueste trabajillo con él o la última opción que ya saben a mí no me gusta es llevarla con un personaje crío que en este caso lo que hace es aumentar nuestro crítico. Ya tenemos el aumento de daño con estos dos Pyro y en este caso nada más llegamos a sumar. Esto no significa que debamos estar casados con estas alineaciones. De hecho personalmente, personalmente a mí la alineación que más me gusta es Fischl, esta, bueno este Benito y esta Diona así sin consonancia elemental ni nada por el estilo. Bueno llevo la de crío pero se acabó. El chiste de esta alineación es que también da muy buena movilidad, buena subsistencia y aparte no nos va a dejar vendidos en ningún momento. Al menos esas son las percepciones que yo tengo de esta. También te puedes inventar 20 mil cosas, o sea si tienes a Benty en lugar de Diona puedes llevarte a Benty y vas a, si tienes con conjunto Sombra Verde Esmeralda vas a disminuir su resistencia y cosas así por el estilo. Entonces el chiste es que sepamos qué es lo que va a estar haciendo. Estos personajes no necesariamente se tienes que casar con ellos. Por ejemplo de Electro, si vas a acompañarla con un Electro puede ser Fischl, puede ser Estaliza o puede ser Beidou. En este caso si vas a llevar Pyro o el conjunto Pyro puedes llevar a Benito, puedes llevar a esta Xinjiang, puedes llevar a esta, no sé, Amber, puedes llevar a Diluc, puedes llevar a quien tú quieras. El chiste es que trates de llevar ese formato de conjuntos, lo mismo que les menciono con el conjunto de Geo. El chiste de esto es aprendernos cómo va a funcionar porque aquí es donde se va a determinar cuál habilidad va primero, cuál habilidad va después, cómo vamos a movernos dentro del campo de batalla y realmente qué tanto tiempo puede estar. Incluso nos podemos llevar si quieren puro DPS a ver qué es lo que ocurre y esto es lo que pues a fin de cuentas va a dar resultado. Y es que eso es lo bueno de Ula. Baja una buena cantidad de daño con su ulti si es que lo implementamos de muy buena manera. Y entonces el chiste nada más sería cómo nos imaginemos cómo mezclar y qué personajes tengamos y qué tan subidos tengamos. De recomendación, o sea, yo no la tengo subida como les menciono. O sea, ustedes la ven en nivel 50, Xinjiang es prácticamente indispensable. Si tienen la oportunidad, si ya tienen a su Ula y demás, suban a Xinjiang. Les va a dar muy buen bonus y simplemente es complementar ya sea con otro Pyro o ya sea con los 2 Geo, dependiendo cuál de los dos equipos son los que más te han agradado. Pero bueno chicos, más o menos así es cómo funciona Ula. Ahí les dejé los clips para que ustedes vean cómo, pues entre todos, sacan más o menos cifras similares. Obviamente hay conjuntos que se perdieron bonos y demás, pero tampoco es que vayas a poder escalar 100 mil por ponerte bonificaciones o cosas así por el estilo. El chiste de eso es que si esos 100 mil van aumentando conforme las constelaciones que tenga Ula y también van a ir aumentando conforme vayas mejorando lo que sería su probabilidad de crítico, su daño crítico y situaciones por este estilo. Entonces aquí es donde hay que fijarnos para obtener este tipo de bonificaciones. Y entonces creo que de momento pues no hay mucho más que agregar, ya saben espero que el video pues les haya gustado. No olviden dejar su hermosísimo like, suscribirse al canal, si no están suscritos activar la campanita, seguirme en Instagram. Únanse al Discord chicos y saludos a los miembros del canal Supresayas, Lander, Dayari y Matriaz. Muchísimas gracias por su apoyo y también saludos a los que primero comentan los videos. Javier Chica y Coru y Tairi, Evil Adriel, Ezequiel y Bai Choche. Nombres raros, pero bueno de momento chau 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 chau. Gracias por ver el video.